Fuimos a Cahuincas, cerquita, 20 kilómetros, bien, porque tuvimos la suerte de ganar el Clásico. Y bueno, los otros dos tuvieron mala suerte, percance, pero son cosas, ya satisfecho con ganar una, importantísima. Y más con la lleva la nena a la casa, la preferida. Seguimos, lo sigue tapando la boca, no tapando la boca, dándolos satisfacciones buenas, alegría. Porque no esperábamos, todos los comentarios eran que estábamos en una categoría muy alta, de compañeros, amigos, así. Pero bueno, yo le tenía como fe y tuvimos suerte, le ganamos bien. Ahora, tremenda satisfacción, si te considera que estás en categoría alta y ganás. Sí, 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 para como cuatro, ya te digo, cuatro o cinco amigos así, cargándome. Si te fuiste a las nubes, anda, notaste la llevo, ahí se ganará. Y bueno, yo no soy rivalista de buscarlos para darle cosas, pero no, satisfecho. Te digo, lloré creo que cuando era más, ahora que cuando era más chico, porque lloré como diez veces. Cuando me encontraba, se me caían las lágrimas. Pero no, bien, 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 se portó muy bien, todo muy bien. ¿Cómo viste la carrera? ¿Cómo viste a la yegua en carrera? Ah, la yegua me dejó impresionado, porque hasta los doscientos era palo a palo. Y de los doscientos para arriba, como que le digo, sin tocarla un azote, nada. Corrió sol. El yoqueto dice, no quise tocarla porque tenía miedo de estabilizarla. Dice, así que la dejé, la dejé. Cuando vi que metro a metro le hacía diferencia, le ganó por dos cuerpos. O sea, corrió sola. Corrió sola, en un clásico así, medio, un especial de estos, cuando ya ganás a paleta o medio cuerpo ya es bien, sacá la cuenta de dos cuerpos. Y ahora se vendrán las difíciles, qué sé yo, no sé, todo es cuestión de pensarla y darle para adelante, porque hoy ganás, mañana perdés y es así. Bueno, una parte me imagino habrá hecho acá, Walter, ¿cómo te va? Buen día para ustedes, para todos los que nos están mirando. Y sí, la verdad que sí, estábamos muy contentos, teníamos un poco de miedo porque era muy dura la carrera. Teníamos corrido un caballo de un amigo que había ganado como veintipico carreras ya. Pero no, bien. Me sacan un poquito en la suelta, pero ahí nomás ella se pone a correr y ya los toma. Incluso yo la vi perder porque venía atrás de todo. Yo estaba en Agatera y no la veía nunca y no lo alcanzaba a ver a ellos que festejaban. Y cuando me fue llegando la gente que dijeron, no, ganaste bien, ganaste bien, ahí ya se nos cayeron un poco las lágrimas también. Y era la primera vez que iba a correr un clásico así. Y la primera carrera que gané acá fue con ella también, así que es la mimada del Stumich.